A ese rostro que observo en el espejo Insisto en convencer yo te lo juro Que amar la gran locura sin futuro Un insano capricho que reflejo Sabe el tiempo que en sus angustias lejo Enlazado en suspiros el conjuro Del sentir que teniendo te aseguro Por temor en las noches lo despejo Entre las sombras una presencia intrusa Procura mi brazón ya sin rodeo Someter a una unción difusa Más el tañido del reloj acusa El agónico espasmo que recreo De un hombre que el infame si la veo Entre las sombras una presencia intrusa Procura mi brazón ya sin rodeo Someter a una unción difusa Más el tañido del reloj acusa El agónico espasmo que recreo De un hombre que el infame si la veo De un hombre que el infame si la veo De un hombre que el infame si la veo Si la veo De un hombre que el infame si la veo El agónico espasmo que recreo De un hombre que el infame si la veo De un hombre que el infame si la veo De un hombre que el infame si la veo De un hombre que el infame si la veo Gracias por ver el video.